¿Qué tal? Buen mediodía. Aquí estamos frente a la entrada del normal 4 para las 12.30. Se esperaba una movilización en exigencia por la aparición de Laila. Bueno, la noticia que ha llegado hace 5 minutos más o menos aquí es que finalmente apareció esta chica de 13 años con vida, por supuesto, en Avellaneda y Donato Álvarez. En estos momentos, según nos comentaban, se le van a realizar los estudios, pero lo que se puede decir es que Laila está bien. Esto es así, estamos hablando con un miembro de ADEMIS. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, esa es la información que llegó. Laila habría aparecido en el marco de un rastrillaje como parte de la búsqueda. En principio, estaría bien. Esto lo tiene que confirmar la familia. Parte de la familia está acá y nos trajo efectivamente esa información, el tío concretamente. Pero igualmente, acá en el normal, la comunidad educativa va a llevar adelante una clase pública porque se vienen sosteniendo una cantidad de denuncias que tienen que ver con acoso, persecuciones, distinto tipo, digamos, de acoso a través de Facebook y de Internet a varias alumnas del Normal 4 y de otras escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que el reclamo que nosotros venimos sosteniendo, que detrás de estas persecuciones, amenazas, intentos de secuestro, hay algunas redes que pueden tener que ver con trata de personas con fines de explotación sexual o pedofilia, pornografía infantil, etc. O sea que Laila apareció pero la movilización se va a dar igual aquí en esta esquina. Exactamente. Nosotros, nos alivia la aparición de Laila, pero con relativa independencia de las circunstancias de su desaparición y de su hallazgo, acá hay una cantidad de denuncias que deben seguir su curso, ya están presentadas en la justicia, en el marco de lo que varias escuelas vienen sosteniendo. Una gran preocupación porque en varios barrios de la capital federal está habiendo muchas persecuciones a nenas, adolescentes de la edad de Laila. Francisco, no, preguntarle a Gabriel si se sabe algo más sobre las circunstancias en que se le encontró a Laila, si estaba acompañada, porque esa plaza que ellos están señalando, donde fue encontrada, queda a escasos 20 cuadras del lugar donde desapareció. Sí, te traslado la pregunta del piso, ¿se sabe del estado de ella en el momento de ser encontrada en Avellaneda y Donato Álvarez? No con precisión, no lo podría decir con precisión porque la familia que está acá presente no estuvo contacto con ella, con ella y con la policía están la mamá y el papá, acá están algunos tíos y vecinos, la verdad que no sabemos exactamente cómo se encuentra. ¿Estaba acompañada? Yo te agrego, Carla, estaba sola, ¿no? Digo, hablan de estado de abandono. En ese sentido sí, parece que esos días que estuvo fuera del hogar no la pasó bien, efectivamente, con lo cual es raro pensar que se fue por sus propios medios. Estaba bien en términos generales, pero sí estaba como muy deteriorada su... En el momento en que la encuentran ahí, ¿estaba sola? No te sabría eso. Bueno, a mis espaldas, no sé si se llega a escuchar, está toda la comunidad del Normal 4 en estos momentos efectuando un aplauso, todos obviamente contentos con la aparición de Laila y bueno, se acercaron personas, docentes, alumnos, también referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, así que en estos momentos todos celebrando la aparición de Laila, esta chica de 13 años que había desaparecido el pasado jueves 22 de octubre. Así es. No, lo que hace, la denuncia que hace este hombre es muy seria, muy delicada, ¿no? Enred de pedófilos que invaden los Facebook, los... que invaden los Facebook, que... Las redes sociales en general, esto lo habían denunciado Antonio ya desde la desaparición, pero lamentablemente desde antes de la misma y también que se centran en gente que vive en sectores más vulnerables, ¿no? La denuncia en particular es en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero sectores más vulnerables, te decía, porque Laila tiene 13 años, ella vive en el Bajo Flores, su nombre completo, Laila Sainz Fernández, lo contaba recién Francisco, desde el 22 de octubre que está desaparecida. Y el lugar donde fue encontrada, que decían Donato Álvarez y Avellaneda, es una plaza, allí queda justamente sobre la avenida Avellaneda, es a escasos 20 cuadras de ese lugar. Hace 10 días que la están buscando. La pregunta de siempre es si la buscaron y la encontraron o apareció. Apareció. No, no, apareció. Claro. No la buscaron, apareció. Esta chica apareció en la plaza. Pero más allá de ello, si bien es muy complejo buscar y el rastreo, en el mundo se usa la tecnología para rastrear. Por ejemplo, vos sabés que en los países más desarrollados del mundo, sabés cómo se sigue cuando hay un secuestro extorsivo con drones? Que van grabando todo el auto que va llevándole el dinero. No se hace con un auto acá, con un Ford Falcon y una picana. Claro. Se hace con drones, se utiliza tecnología para eso. A ver, escuchemos, a ver. Sí, Francisco, te escuchamos. Sí, en estos momentos, bueno, se va acercando parte de la comunidad educativa para comentar. Hacé algún reportaje, Francisco, hacé algún reportaje, ver qué opina la gente. Dale, movámonos un puntito. A ver. A ver. Señor, ¿qué se sabe de la...? Hicieron un sastrillaje y la encontraron, la encontraron a mi sobrina ya, muchas gracias a todos. Hay sentido, dale. ¿Qué tal se ha encontrado? Eh, mire, la verdad, todavía no tenemos muchos datos. La están llevando ahora a la fiscalía, que está acá en Caseros y Masa. La están llevando ya a ella y mi hermano todavía no sabe nada porque él estaba de camino a otro sastrillaje. Porque datos ya hoy ya se tenía que, de una vez, saber algo de mi sobrina y, bueno, lamentablemente, o gracias a Dios, ¿no? La han encontrado, han hecho en un lado, pero mi hermano no sabe todavía nada. ¿Ella qué es? ¿Aparece, digamos, espontáneamente en esa esquina? No, la hay que encontrar en una casa. Fuera de la policía han ido a hacer un sastrillaje. Han ido a hacer un sastrillaje. Entonces todavía no sabemos noticias si es que ella ha estado por su propia voluntad o si es que realmente ha estado, no, por su propia voluntad. ¿Pudo hablar con su hermano, con la madre? Con mi hermano, por eso, como le digo, mi hermano ahora, en esos momentos no sabía nada todavía porque él está en otro sastrillaje. Estaban haciendo en dos lugares y, bueno, mi hermano no se encontró presente donde no estaban haciendo sastrillaje. Él ahorita no tiene noticias. Nosotros le acabamos de informar de que apareció y él dijo, llamen al abogado para confirmar. Y nosotros acabamos de llamar al abogado, creo que de vera. Y, bueno, él nos ha confirmado y ha dicho que él está de camino a la fiscalía y la nena también está de camino a la fiscalía. Ella va camino a la fiscalía, se le van a realizar estudios, cómo va a seguir. Exactamente, sí, sí, la tienen que ver, la tienen que revisar, hay que ver cómo está ella también, ¿no?, anímicamente. ¿Y con quién estaba? ¿Se sabe algo? ¿Si estaba acompañada, sola? Como le digo, no sabemos nada ahorita. Lo único que nos acabamos de enterar es acá porque tenemos que hacer el corte acá en Rivadavia pidiendo por ella, pidiendo su aparición. Estamos con los panfletos y todo. Y nos llega la noticia de que, bueno, ella había aparecido, ¿no? Apareció justamente y está de camino a la fiscalía. El estado de salud todavía no se sabe bien, pero en principio... Prácticamente no sabemos nada. Está en custodia ahorita y la están llevando a la fiscalía. La van a ir, supongo que la van a revisar y van a hacer todos los peritos, ¿no?, que tienen que hacer ahora. Bueno, muchas gracias. No, por favor, más bien, lo único que puedo decir es gracias a toda la gente que ha difundido la fotografía de mi sobrina y la hemos buscado incansablemente todos, no solamente nosotros. Hemos sido gracias a todos y les agradezco mucho a todos por su apoyo, a la prensa, a la televisión, a los noticieros. Les agradezco mucho que se hayan preocupado por Laila y también toda la gente que ha estado con nosotros en los buenos y en los malos momentos y la hemos logrado encontrar, ¿no? Y ojalá que encontremos a más chicas, a más niñas y esto que no se quede atrás solamente que haya sido una, ¿no? Que se rescaten más chicas que por ahí han desaparecido hasta el día de hoy. La mitad de muchas gracias y gracias a todos, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí entonces la palabra del tío de Laila, acompañado por supuesto de la comunidad educativa del Normal 4, bueno, en el marco de esta aparición de la chica desaparecida del pasado jueves 22 de octubre. Sí, lo decía recién Antonio, ¿no?, de cómo es el sistema de búsqueda. Fijate, Antonio, que estaban esperando, y también le cuento a Francisco, para el día de hoy el resultado de las pericias en la computadora. Y esto es muy lento, todo muy lento. No, digamos, Laila desapareció hace más de 10 días. Para el día de hoy estaban esperando el resultado de las pericias en la computadora cuando uno de los datos fundamentales que entrega la familia... ¿En la computadora? No, que entrega la familia es que habían descubierto que mantenía un contacto por chat con una persona mayor que ella a la que no conocían. Eso se cortó unos días antes, o sea, se cortó por decisión de los padres unos días antes de que Laila desapareció. Y todavía estaban esperando los resultados de la computadora. Bueno, lo importante, como contaba el tío recién, Francisco, que está siendo llevada a la fiscalía, si no me equivoco, sobre la avenida Caseros. Y seguramente se le harán estudios, ¿no?, estudios médicos de rigor, pericias. Después se hacen las pericias, después si es menor, una cámara G.S. Exacto. Y empiezan a preguntar. Trece años tiene. Entonces se va a hacer una suerte de declaración vía cámara G.S. con psicólogos especializados en este tipo de problemática. Y allí Laila contará qué fue lo que pasó y, bueno, estará después de ver cómo sigue la investigación. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Sí, sí, te escucho, te escucho. No te escuchamos. No, digo, aquí en estos momentos, ya con la noticia confirmada, alrededor de hace 20 minutos, 30 minutos, estaba esta posibilidad de que Laila apareciera, pero en principio trataban de ser cautos de la familia. Decían, ya habíamos tenido un llamado que hablaba de una aparición. Pero luego, hará 10 minutos más o menos, sí llegó efectivamente la confirmación por parte de los padres. Y bueno, ahora entonces el festejo por parte de la comunidad educativa del Normal 4. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco.